La guerra ha terminado Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical La guerra ha terminado En tantos medios, en tantos estados, hacer gira de agradecimiento Está realmente haciéndonos el favor de avisarnos desde su teléfono celular, desde su oficina Lo que iba realizando en todos esos días Y por supuesto también nosotros siguiendo todas esas canalladas que sigue haciendo y diciendo los preanistas Y que simple y sencillamente no los vamos a tolerar Es una situación que como vemos aquí en esta fotografía Nuestro presidente es muy querido, realmente lo queremos Y realmente es un hombre de gran admiración, sumamente trabajador Y eso solamente es un ejemplo que a cualquier persona que no esté haciendo Por lo menos el 20-25% de lo que él hace, pues debería de sentir vergüenza, ¿no creen? La situación de que se fue a la laguna es precisamente para presentar el plan de desarrollo de la laguna La situación en la laguna, los problemas que han tenido es la baja generación de empleos El mal uso del agua, un drenaje sanitario ineficiente, zonas de inundación, estructura vial incompleta El transporte urbano, la movilidad sustentable, la imagen urbana deficiente Son las principales amenazas en la ciudad de Torreón De acuerdo con el plan director de desarrollo urbano Para lo que toca es entonces saber y conocer quién es el gobernador de ahí Por supuesto de un partido que realmente nos tiene hartos y nos tiene cansados Pero como siempre en información, amigos y amigas en mi canal Siendo honesto, precisamente lo más importante es informarse de la mejor manera Vamos a conocer quién es el gobernador Hoy se presentó nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en Torreón, Coahuila El gobernador de esa región es Miguel Ángel Riquelme Y realmente sus niveles de seguridad se dice que los ha mantenido bien Seguridad pública Así como la generación de empleos De la misma forma, su administración ha batallado por las herencias de los anteriores sexenios A la par de su primer informe Que hizo apenas hace unas semanas Hará ajustes de su equipo de trabajo Al que integrará a exdiputados federales que recién terminaron sus responsabilidades Y a las exalcaldes que quedarán sin chamba a partir del último día de diciembre A los diputados federales y alcaldes Hay que agregar a decenas de priistas Que siguen en la lista de esperar de ser llamados a colaborar en el gobierno del estado Lo cierto es que antes y después del informe Se esperan noticias sobre el equipo que acompañará a Riquelme El triunfo del priista Como pueden ver, la misma situación electoral que lo que pasó en Puebla Es realmente lamentable que partidos políticos Que realmente tienen que respetar las constituciones políticas Y que también tienen una constitución electoral Realmente no les está importando O no les haya importado por tanto tiempo El hecho de legitimizarse Ser legítimo Ganarse los votos con un buen trabajo político Llevarnos al progreso Llevarnos al bienestar Cuidar de los recursos Repartir la riqueza Esta situación es exactamente la misma De lo que ya sabemos que estamos cansados y hartos ¿Verdad? Amigos, amigas, señoras y señores Es una situación Al igual que como ha dicho nuestro presidente Les ha dicho a los medios Por favor no me apachurren Y ya vieron ustedes Como comencé con la fotografía Que precisamente como que no No entienden Además de que se sube a un avión Además de que llega a un aeropuerto Además de que en todos lados se le aplaude Toda la gente se le quiera acercar Decirle cosas que hacen falta Sus necesidades Eso es ser empático Eso es ser incluyente Por parte de nuestro presidente de la república Y eso es parte de demostrar respeto Algo que además tuvo En una, este, saliéndose De como se deben de realizar Estas conferencias Se salió entonces del guión Vamos a llamarlo Y tómenlo de la buena manera Para precisamente pedirle esto A los coahuilenses Vamos a verlo Me da gusto estar con ustedes Todavía No me toca Hablar Esto está fuera de programa Porque aquí no hay protocolo Ni ceremonial Nada más Les quiero pedir algo Les quiero pedir Respeto A todos ¿Va a haber respeto? Eso es todo Urbanidad política Ya se acabó La campaña Ahora tenemos Que reconciliarnos Para sacar adelante A la laguna A Durango A Coahuila Y a México ¿De acuerdo? Nada de gritos Y de sombrerazos ¿Hacemos ese compromiso? Sí Bueno Entonces sí Empieza el programa Muchas gracias No bueno Y es que Pues nuestro querido Presidente de la República Realmente tiene que entender algo Que realmente sabe Él lo sabe muy bien Si hay alguien Que ha visitado Toda la República Y ha permitido Acercarse a tanta gente En toda la República Es él Y sabe que estamos cansados Que estamos hartos Y además llegó el momento De por lo menos Desahogarnos A tenerles Demostración De desahogo Con gritos Con cosas Para que precisamente Todos estos Prianistas Entiendan Que realmente están Lejísimos Lejísimos De haber cumplido Un objetivo Que realmente Nosotros podamos Catalogar Como Que hicieron algo bien Están lejísimos De eso Eso lo entendemos Los programas Integrales Del desarrollo De la laguna Por supuesto Trae Todo aquello Que yo les leí Hace unos minutos Es una cuestión Que hay que entenderlo Concluidas las intervenciones De los gobernadores Del presidente Andrés Manuel López Obrador Dio paso a la presentación Del plan de programas Integrales De desarrollo Para todos nuestros hermanos Y hermanas De la laguna Se refirió A que ha considerado Como la cuarta Transformación Del país Y advirtió Que para lograrla Se requiere La suma De voluntades Que todos pongamos Nuestro granito De arena Que todos Hagamos lo mejor Que podamos Que respetemos Nos respetemos Entre todos Y nos pongamos A estudiar Y a trabajar De la mejor manera A eso se refiere Lo primero Comentó Es el bienestar El que todos Nos formemos Esa sociedad solidaria Que todos participemos Que todos Actuemos de manera Fraterna Como hermanos Expresó y detalló Que para ello Se apoyará A todos los adultos Mayores de la laguna Y todas esas cosas Que nos ha estado diciendo Precisamente En todos los lugares En conferencias De prensa En la mañana Dijo tener prioridades Mejorar la infraestructura Contemplar recursos Para obras Que ya están en curso Refiriéndose Perdón Principalmente Al hospital De Gómez Palacio Durango Y al Metrobús Además de asegurar Que se mejorarán Las clínicas Del seguro social Y que se apoyará En cuanto al abasto De agua potable Esto se realizará Del seguro social En todo el país Finalmente Nuestro presidente Andrés Manuel Prometió Que volverá A encontrarse Con nuestros hermanos Y hermanas Allá en la laguna En Coahuila En Torreón Durango Toda esa zona Tan pujante Tan llena De agricultura Llena de Industrias Tiene maquiladoras Y que por supuesto En Coahuila Ya les tocó Por lo menos En el norte En la franja fronteriza Ese plan En el que se va a subir A partir del primero de enero El salario mínimo A 179 pesos El IVA Y el ISR A la mitad Precisamente Para combatir Toda esa situación Para que tanta Más mucha gente Se una Al empleo formal Porque hay mucho Informalismo En todo el norte De nuestro país Que eso es lo más importante Como ven Amigos y amigas Esa es la cuestión Y realmente Si él salió Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente A decir esto Antes de que comenzaran Todos los discursos Precisamente Fue por estas muestras Que hicieron Nuestras hermanos Y hermanas Coahuilenses Para que Porque precisamente El pueblo de México Por eso está herido Y si necesitamos Desahogarnos Pero por eso Salió a decirlos Fíjense Yo si les aplaudo A mis hermanos Y hermanas Coahuilenses Por esas Reclamos Que Muy merecidos Se los tiene Cualquier Prianista A lo largo Y ancho Del país Yo realmente Se los aplaudo Es una cuestión Que además Como sabemos La cuarta transformación Viene a ser Tanto progreso Que es un inicio Estos son apenas Los primeros días De la cuarta transformación Y todas esas cosas La convicción De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador El hecho de tener Las cosas muy claras El hecho de saber Precisamente Lo que Tanta gente En nuestro México Necesita y requiere Así de como Todas las fallas Donde se encuentra La corrupción Donde y como Se va a realizar esto Y que por supuesto En todas esas cosas Se necesita Integridad Integridad Perdón Incluyendo El helicópterazo En Puebla Que va a estar Está en muy buenas manos Manos de nuestro gobierno Manos honestas Manos correctas Corazones Que quieren realmente A nuestro corazón México Eso es lo más importante Porque además aquí Como le podemos leer En el periódico La Laguna Precisamente también Esa comarca Es mucho Muy reconocida Por todas esas Industrias Lecheras Y en donde también Se va a invertir Mucho para ese tipo De campo Para verdaderos Campesinos No para personas Que quieren recibir Miles de millones De pesos Sin hacer nada Y únicamente Teniendo al país También en la lona Como los de Antorcha Campesina Que ya los vimos Molestando Tres días seguidos En el Congreso De la Unión Pero que aún así Ya se dio El banderazo Se dio La aprobación Para el presupuesto 2019 Que es la columna Vertebral De todos estos proyectos Amigos y amigas Mil gracias Por llegar hasta este punto En el video Como siempre Realmente agradecido Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Gracias por sus suscripciones Como podrán ver En cualquier video Que ustedes revisen En mi lista Revísenlos Por si les faltó Algún tipo de información Sobre cualquier programa Así lo he estado trayendo Incluyendo Cómo se ha estado moviendo Las cosas del Infonavit Que hay que seguir esperando Pero mi consejo Es que se tienen que acercar Hablar Llamar Abrir su Este portal En internet Para precisamente Acercarse Y aclarar Todas sus dudas Porque realmente El Infonavit De la cuarta transformación También se va a manejar De una Muchísimo mejor manera Que estén muy bien Esperándolos ver En el siguiente video Por favor Un saludo fraterno A todas Y a todos ustedes Nos vemos A la próxima Tenga confianza No vamos A fallar Vamos A cumplir Siempre Los tres postulados Que nos han guiado No mentir No robar No traicionar I play with all I play with all I play with all I play with all